Premiar a las empresas chilenas que más valor generaron durante el 2011 fue el objetivo de Econsult y revista ¿Qué pasa? que desde 2003 realiza el ranking EVA que incluye a 132 compañías nacionales de las cuales 20 reciben las máximas distinciones junto a las destacadas por cada sector en esta versión del ranking antofagasta mineral se encumbró al noveno puesto entrando entre las top 10 con el mejor desempeño empresarial en chile cuando tomamos una muestra representativa de todo el país estar entre los 10 empresas que más agregan valor en todo el país es doblemente meritorio este premio es particularmente interesante porque no es un premio que mide tamaño es un premio que mide agregación de valor es un premio en el cual mide méritos creo que esto no solamente es un reconocimiento a la labor que hemos realizado todos los trabajadores los ejecutivos el directorio los accionistas antofagasta mineral sino que también es un aliciente para poder mantener una posición de liderazgo a nivel de la industria una posición de liderazgo en el empresariado chileno y de alguna manera también un liderazgo en un período que ya nos ha tocado vivir bastante complejo en el último tiempo lo que nos como digo nos coloca en una situación de asumir los nuevos desafíos para este año lo que resta de este año y los desafíos que tenemos para el próximo año además de la buena gestión que se refleja en el aumento de sus utilidades netas antofagasta minerals destacó por la apuesta realizada por las energías renovables en casos como el del tesoro y minera los pelambres además de la amplia cartera de proyectos y el inicio de la construcción de antucoya